Bienvenidos a Te Cuento una Obra, podcast realizado por el Museo de Villas Artes de Valparaíso, Palacio Bavoriza, y que está pensado para que la comunidad de personas ciegas y con baja visión puedan conocer y aprender de arte a través de las colecciones del Museo Bavoriza. Hola, a continuación te quiero contar una obra llamada Pescadores Catalanes, creada por el pintor español Segundo Matilla Marina. Este artista nació en la ciudad de Madrid en el año 1862. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona gracias a las enseñanzas del maestro Antonio Cava. Trabajó el óleo, la acuarela y el dibujo, especializándose en retratos, paisajes y marinas. Sus marinas gozaron de gran popularidad, otorgándole una destacada reputación en todo el circuito artístico español. Segundo Matilla exhibió sus trabajos en muchas galerías de arte, siendo además ganador de múltiples certámenes, tales como el Salón de París y la Nacional de Bellas Artes del año 1897. Expuso individualmente la Sala Paredes de Barcelona en 1914, con un total de 150 obras, entre retratos, paisajes y marinas. En dicha exposición, museos, coleccionistas privados y galeristas compraron una cantidad importante de sus obras. La obra Pescadores Catalanes fue creada en la técnica óleo sobre tela. Él es formato cuadrado, mide 66 centímetros de alto por 66 centímetros de ancho. En la tela se presenta una escena marina del municipio español de Cadaqués, en la provincia de Gerona. La escena nos muestra a unos pescadores artesanales trabajando sobre sus botes frente a la bahía del pueblo. En primer plano, sobre un mar tranquilo de color azul grisáceo, se encuentran tres botes pesqueros. Al centro de la obra flota un bote de color blanco, dentro de él una gran boya roja y un pescador amarrando anzuelos a líneas de lienza. Detrás de este bote hay dos embarcaciones más. En ellas, los pescadores recogen redes y lienzas del mar con la captura del día. En segundo plano, en la línea del horizonte, se puede apreciar el pueblo de Cadaqués. En la orilla del mar se levantan las tradicionales edificaciones de color blanco características de este lugar. En el centro de la obra, en el punto más alto del casco antiguo, se encuentra situada la iglesia de Santa María de Cadaqués. Esta iglesia, construida en el siglo XVI, es un elemento importante dentro de la obra, puesto que resalta sobre todas las otras construcciones de la ciudad. De fondo, detrás de toda la escena antes descrita, se levantan lomas y colinas cubiertas parcialmente de vegetación. Por sus laderas asciende una copiosa niebla costera. Este sector montañoso forma parte de lo que se conoce como el levante del macizo del cabo de Creus. Al extremo inferior derecho, una firma. Ese punto. Matilla. Esperamos hayan disfrutado el episodio en el podcast Te Cuento una obra. Hoy te acompañó Rodrigo Gendelman, periodista, comunicador y fundador de Santiago Adicto. Síguenos a través de nuestras redes sociales, arroba Museo Bavoriza, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify, y conoce nuestra completa agenda de actividades. Nos encontramos en una próxima oportunidad.